Yeah, ladies and gentlemen, it's time to get wild, it's time to get mad, it's time to misbehave, it's the day so now, hey, let's go Ella, ella, ella es candela, mira como baila y mueve las caderas Ella, ella, ella es candela, mira como baila y mueve las caderas Ella, 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 ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá!